No quiero verte No quiero verte Porque al mirarte siempre recuerdo tu traición No quiero verte No quiero verte Porque al mirarte siempre recuerdo tu traición Traición aquella que cometiste Cuando te fuiste con otro amor Traición aquella que cometiste Cuando te fuiste con otro amor Desengañado Desengañado Vienes ahora que te perdone no puede ser Desengañado Desengañado Vienes ahora que te perdone no puede ser Y el engaño que cometiste nunca en la vida tendrá perdón Y el engaño que cometiste nunca en la vida tendrá perdón ¡Vamos! ¡Vamos! Desengañado Vienes ahora De rodillas a pedir perdón Demasiado Demasiado tarde ¡Eso! Para mi anca es querido Desengañado 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 Vienes ahora que te perdone no puede ser Porque el engaño que te perdone no puede ser Porque el engaño que cometiste nunca en la vida tendrá perdón ¡Vamos! ¡Vamos! Mañana, mañana me voy a ir Cholopandito su corazón Pasado mañana te voy a dejar Cuando tu reunión se acabará Mañana, mañana me voy a ir Cholopandito su corazón Pasado mañana te voy a dejar Cuando tu reunión se acabará ¡Vamos! ¡Eso! Mañana, mañana me voy a ir Cholopandito su corazón Pasado mañana te voy a dejar Cuando tu reunión se acabará Mañana, mañana me voy a ir Cholopandito su corazón Pasado mañana te voy a dejar Cuando tu reunión se acabará ¡Aplausos!